¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy vamos a ver si la refrigeración líquida de la gráfica vale o no vale Porque claro, ya hice un vídeo hace tiempo de refrigeración líquida versus disipador de aire en procesadores Hoy pues veis que está esto un poco clandestino, está puesto así, ahora comentaré por qué Y en ese vídeo, la conclusión a la que llegaba será pues lo que siempre recomiendo Que al final si quieres una líquida en un procesador, me parece muy bien Es muy bonito, todo lo que tú quieras, pero un disipador por aire va bien, está guay Si quieres una custom pues mejorará, pero al final no es proporcional a lo que te vas a gastar Pero, ¿y en una gráfica? Porque la cosa que tienen las gráficas es que la parte del núcleo, es decir, lo gordo Es más gordo que el procesador, tiene más área, hay más superficie Entonces el intercambio de calor con una líquida es bastante favorable Así que, pues eso es lo que vamos a ver hoy Pero antes de nada deciros que este vídeo está patrocinado por Bobcase La web en la que podéis comprar vuestra licencia de Windows Para que cuando instales el Windows en el ordenador, no tengas que instalar con lo típico de Activa Windows, marca de agua, que sale ahí un montón de veces Que también te digo la cosa, yo soy el primero que lo tiene un montón de veces Pero yo lo tengo en el ordenador de pruebas, entonces en el ordenador de pruebas me da igual En mi día a día, pues no me da igual ver la puñetera marca de agua Son muy fáciles de comprar licencias, suelo poner cupones de 25 o 30% y a lo mejor por 10 y 12 euros las tienes Y hace tan PayPal, o sea que no hay problema en la forma de pago Lo tendréis en la descripción y ahora sí que vamos con el vídeo Así que para hacer las pruebas, como lo que más nos importa es la gráfica Todo lo demás lo he metido un poco de forma clandestina, como quien dice Es decir, no he puesto una refrigeración lo más idónea posible, ni un disipador lo más idónea posible Aposta, ¿por qué? Pues porque imagínate que tienes en tu sistema algo y no tienes el flujo de aire lo más óptimo posible Ni todo, pues le he metido un disipador, uno que tenía por ahí Y ahí, o sea, este es un toño de disipador, está girado a 90 grados, no me gusta nada Es odioso, odioso totalmente, pero bueno, me ha servido bastante bien para hacer el vídeo Le he puesto un i5, 11400F en una Z590 Prime de Asus, último modelo El 11400F no debería de calentarse mucho, aunque bueno, con este disipador y tal y como está, pues ahí estará Y todos los ventiladores, 6 ventiladores en total Esa es la configuración de ese, caja abierta, ¿vale? O sea que no debería de haber ningún tipo de problema Juegos, primero vamos a poner el Tomb Raider, bueno, primero vamos a poner el Tomb Raider, no necesitan más juegos Le pasamos el benchmark y mucho ojo, porque si te bajas HWinfo, te va a poner la temperatura de la memoria Que es lo que más se calienta, ¿vale? Tiene la temperatura del núcleo y temperatura de las memorias La temperatura de la memoria, no he descabellado verla a 90 y pico, 100 grados Es decir, es lo normal, pero no debería de ser normal una temperatura de 100 grados No sé si me explico 310, 120, ahí es donde hace el thermal throuting Y ahí ya sí que hay un serio problema Pero bueno, en 100 debería de estar bien ya, pero A ver, a nadie le gusta ver una temperatura de 100 grados Te puedes ahí hervir un poquillo de agua Pues sí, tienes esa temperatura Mientras juegas casi 100 grados, depende Y si le quieren meter algo más estresante Es decir, algo más estresante para memorias Es, o entrenar redes neuronales O la pones a minar ¿Vale? Que ese es uno de los problemas Que yo indicaba que, ojo Tened muchísimo cuidado El día que se pongan todas las gráficas En segunda mano, o a la pop O cualquier plataforma Porque o la pueden colar bastante Con una 3080 y una 3090 Por esa misma razón Por la que se calientan mucho las memorias Así que tener cuidado De quien ha estado utilizando esa gráfica Porque te la puedes jugar Y te puede llevar un bonito pisa papeles Como se la hayan cargado Y ahora pues vamos a cambiarle el bloque Que es bastante sencillo Aunque bueno En los modelos founders Pues como son tan bonitos Así, súper herméticos Parece que están súper cerrados Pues no es lo mismo que en un modelo custom Por ejemplo, de Asus, de MSI o de la marca que sea Es un poco más complejo de desmontar Pero bueno, no hay nada imposible Empezamos por los tornillos ¿Vale? Estos cuatro tornillos Que tú dirás ¿Dónde están los tornillos, chicos? ¿Dónde los ves? Pues sí, están los tornillos aquí Tira un imán ¿Vale? Que esto si aprietas un poco Aquí hay una parte Tiene como una especie de imán ¿Vale? La del centro La quitamos con cuidado Ahí ¿Vale? Vale Esto ya está Y ahora ¿Ves? Esta parte ya sale Con cuidado Vale, es una sola pieza Vemos que bueno Está bien Está bien de hacer mal pads Con toda esta parte Ya pues como comenté en el vídeo Cuando hice la review Todo esto es hasta aquí O sea que no ocupa todo Esto simplemente es relleno de disipador Siguiente paso Estos cuatro tornillos ¿Vale? Que son los del núcleo de la GPU Ahora quitamos estos ¿Vale? Que aquí vuelvo toda vez a cambiar la cabeza A una más grande Joder, chaval Estaban sembrados, ¿eh? Cuando pusieron los tamaños de los tornillos Dijeron, bueno Cambia el tamaño 28 veces Este es Y ahora Sale en una sola pieza ¿Vale? Tiras para arriba Y ya está ¿Vale? Ya está Que no tiene más misterio Volvemos a dejar esto aquí Por si acaso en un futuro Pues quiere volver a poner El disipador original Ahora con la gráfica ya limpia Podemos pasar al bloque de Corsair ¿Vale? Retiras aquí Vamos el protector Para que no toque la parte de La pasta térmica y todo eso Y los thermal pads Ya vienen con el plástico quitado ¿Vale? No son de los que tienen plástico quitado Simplemente es Poner encima Y atornillar Ya está Vale, aquí ya Esto no me mola Porque es plástico Yo sí que hubiera metido Un backplate de metal No sé cómo será De la 3090 Porque ojo La 3090 Hay que recordar Que tiene memorias Por la parte de atrás también Y dirás Bueno, si no tiene memorias Por la parte de atrás ¿Para qué lo vas a poner de metal? Ya, pero Aunque si lo pone de metal Algo refrigera Algo esta Entonces No me mola Y ya está Todos los tornillos son iguales Ahí sí que por lo menos Han hecho las cosas bien Todos los tornillos Son iguales No tienen pérdida Instalamos el bloque La refrigeración líquida Y claro No es solamente el bloque Es decir No solamente tienes que sumar El precio del bloque Que sí Te costará unos 100 100 y pico euros Tienes que sumar Radiador Bomba Y depósito Más los racores El líquido Se puede medio obviar Porque es lo más barato Pero bueno También tienes que sumarlo Es decir Que te va a salir Por un ojo de la cara ¿Merecerá o no merecerá la pena? A ver, perdí un ojo No lo sé Si ya has perdido un riñón Por haber pillado la gráfica Igual ya Un ojo más Un ojo menos Total Empezamos con los juegos Ya vemos que Hostia La temperatura En las memorias Se ha reducido considerablemente Y eso Es debido a Que estás en contacto directo Con el bloque Entonces Si el bloque Está frío O a una temperatura Más fría Que lo que estaba de serie La gráfica Con el disipador de stock Ya se nota bastante ¿Vale? Se nota bastante Y eso que por la parte superior He visto que no había Cermalpads Ni nada Y El backplate No era del mejor material Debería de ser De aluminio O de algún material Que condujera el calor Y fuera de cobre Se era la hostia Pero no No lo era Entonces hostia Ya ves que hay Hay una diferencia Bastante considerable En el núcleo también Hay diferencia ¿Vale? No vamos a decir que no Pero Es menor Hay diferencia ¿Vale? O sea, se queda en los 60 grados Y la memoria es en torno a 64 Es decir que Ya a simple vista dirías Joder, es que jugando La hostia Si le estresas Mal las memorias Pues ves que te pilla Unos 80 y pico grados Y las pones a minar Podríamos decir Que en condiciones normales Tendríamos unos 30 30 y pico grados De diferencia Que no está nada mal En torno a las memorias Al núcleo Unos 10-15 Entre 10-15 Te podrían mover Dependiendo del modelo Y ya luego En otras aplicaciones Pues ya dependerá Pero diferencia hay Ahora ¿Merece o no merece la pena? Pues claro Vamos a analizar El precio Precio del bloque Lo que he dicho Unos 100 Ciento y pico más Luego Todo lo demás Que no hace falta Que sea todo de Corsair Puedes poner Un radiador Normal y corriente Que sea un radiador Y funcione bien Depósito Bomba Pero al final Tienes que sumarlo Entonces Claro vais a ver ¿Vale? ¿Y qué otra alternativa Podría haber? Pues a ver Otra alternativa Sería solamente Poner el núcleo Refrigerado Que eso ya existe ¿Vale? Hay un adaptador Que se vende Que es el G12 Que eso lo montamos Al PC de CER Y claro Con eso refrigeras El núcleo Pero las memorias Hostia Ahí tienes el problema Que las memorias No te las refrigeras Entonces Yo creo que Como idea Yo lo suelto ¿Vale? A ver que os parece Como idea de Vale Voy a ponerle Imagínate Una líquida A la gráfica Vale Se la pongo al núcleo Vale Funciona de puta madre Guay Pero habría que hacer Algún tipo de adaptador Algún tipo de apaño Podría valer para un vídeo Se podría Se podría hacer Ya me estoy imaginando cosas De decir Coño Hacemos un adaptador Y que Con la líquida All in one Pueda refrigerar Todo No sé si me explico Hostia Podría ser Interesante Habría que ver Claro La superficie Del bloque Tendría que estar en contacto Con un bloque Que se pusiera A la gráfica Y que todo estuviera ahí Como en conjunto No sé Pero Sería más barato Y funcionaría Porque funcionará Habéis visto que funciona Meter una líquida Por la superficie Y todo lo que disipa La líquida Funcionaría Yo creo que Para la gente Que quiere Reflejar la gráfica Ya a lo máximo Posible Pues sería una buena idea ¿Tú qué piensas Corsair? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Yo voto que sí ¿Vosotros qué pensáis? Así que nada Espero que os haya servido De utilidad Ver si las líquidas En gráfica Sirven o no sirven Y poquita cosa más Tendréis todos los enlaces En la descripción De lo que he utilizado En el vídeo No os olvidéis de suscribiros Si os ha gustado Pues like a tope Como siempre Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo